Hoy, también este pleno entrega la constancia de presidenta electa a la primera mujer en nuestro país en asumir esa titularidad. Doctora Claudia Sheinbaum Pardo, me honra ser la primera voz que se dirige a usted de forma oficial como presidenta electa de los Estados Unidos Mexicanos. En representación de mis pares, le expreso que este tribunal electoral guarda para usted un profundo respeto y reconocimiento por su logro en las urnas, por haber obtenido el mayor número de sufragios entre las candidaturas contendientes, la más alta votación en la historia electoral de nuestro país, además de reunir los requisitos de elegibilidad en una elección democrática, legal y con integridad electoral. Con su llegada a la titularidad del poder ejecutivo, México le quita el velo al patriarcado. Nunca más la duda de si una mujer estará preparada para gobernar nuestro país. Se eligió democráticamente a la primera presidenta de México y con ello este capítulo se inscribe en la historia, no solo de nuestro país, sino de la lucha feminista global. Y me pregunto, ¿es tiempo de mujeres? Señora Señora presidenta electa, al recibir la constancia que la legislación legítima para gobernar nuestro país, se consolida en México nuestra reivindicación histórica, dignificándose el liderazgo de las mujeres en la vida pública. Su nombre se inscribe en la lista de las actuales 26 jefas de Estado y de Gobierno del mundo, cinco de ellas en América Latina y el Caribe, dando vida, entre otras, a la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, la CEDAO, la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, Belén Topará, y la Declaración de Beijing. Su mandato encarna muchas expectativas para los casi 130 millones de mexicanas y mexicanos. También ofrece una cálida sensación de sororidad, de que ejercerá su función con perspectiva violeta, en beneficio de la igualdad de nuestra amada nación. Doctora Claudia Sheinbaum Pardo, quisiera pedirle si nos podemos poner de pie. El Pleno Paritario, por primera vez en 30 años de esta institución, le hace entrega de la constancia que la acredita como la candidata que obtuvo la mayoría de los votos en la elección presidencial y con este mallete, en nombre de la paridad, la inclusión, la legalidad y la constitucionalidad, en representación de los integrantes de esta Sala Superior, la declaramos presidenta electa de los Estados Unidos Mexicanos. Gracias. 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 Antes de pedirle que pase a recibir su constancia, le pido al Secretario General de Acuerdos proceda a recabar la firma del original de la constancia de mayoría y validez de Presidenta electa de los Estados Unidos Mexicanos. Y posteriormente le solicitaría a la Presidenta electa subir a este pleno para entregar su constancia. Secretario, por favor, proceda. Con su autorización, Presidenta. Pueden sentarse. Gracias. 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 Señora presidenta electa Claudia Chen Bampardo, le solicito respetuosamente subir a este pleno. Gracias. Somos Argentina. Somos Bolivia. Somos Brasil. Somos Colombia. Somos Estados Unidos. Somos Honduras. Somos México. Somos República Dominicana. Somos Venezuela. Somos para ti. Síguenos. Los sonidos más cautivadores provienen de la voz humana. Training Time. Leonor Garreñi. Producciones. Información. Innovación. Recreación. Alegría. Deportes. Música. Contenidos interactivos. La radio visual que vino a cambiar tu manera de comunicar. Conéctate con lapuracrema.net Roncamos porque podemos. A ir. Es mundial.